No sé por qué motivo algún contrautor Cada vez que mi copa le canta a gai, le canta a gai Se empeña en enfrentarle con nuestras vicios Y sin más argumentos remonta el momento Un guirigai, un guirigai Diciendo que mi copa se ha quedado atrás Y se hace carnaval por mucho que yo diga Cantándole a otros pueblos, por ejemplo, a Sevilla Y es verdad que a Sevilla nunca mi pluma le ha escrito un beso Cuando hay guarda la luna sube de plata en el guadalquí Y el puente llena en la madrugada, misterio y silencio Caminando el cachorro lo más sevillano dispuesto a morir Nunca le hice una copa al chaleón de agua Y cambié la mirada por la torre de Navidad Y el río Padarquí, por la orilla del mar La plaza donde admira, por plaza de flores, caicería Y es verdad que a Sevilla nunca le canté Que mientras que otro la intentará conquistar Yo me quedé en la viña Tal vez muerto de envidia No me hace bautizar Pero en verdad también quiero que se quiten Que un gran copa al chaleón de boca se llego a cruzar Que si los sevillanos son dos carabones No te quimo que no te quimo que no ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!